Yo ruego a Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, y a Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que todas las neuronas de Mariela Balbi se concatenen para ver si ella a esta hora del día ha logrado entender el mensaje de Sagasti el día de ayer. Mariela, buenos días, bienvenida a PBO Radio. ¿Cómo estás, Philip? Muy buenos días. Bueno, yo desconcertado, pero a ver, explícame, tú que tienes bastante más experiencia que yo y ciertamente paciencia. ¿Ya me puedes traducir lo que quiso decir Sagasti y todos sus ministros el día de ayer? Bueno, lo cierto es que nadie ha dicho que hemos chancado dinero para las pruebas. ¿Y cuánto? Sabemos que la señora exministra Alba ha entrado a COVAX Facility y se supone que lo que dijo Vizcarra fue que le había pagado a COVAX Facility 250 mil soles, que es como adelanto para que nos consiguieran vacunas, porque es una plataforma, como tú bien sabes, que compra vacunas para los países no desarrollados, o los países con escasos recursos. Pero de otro lado, el ministro de Economía dice que ya está la platita, que ya van a pagar, pero no dicen cuándo, no dicen cuándo llegan las pruebas. Y el presidente lo único que hace es mediatizar con las palabras y no decir nada, ¿no? Ya le han puesto un meme también, necesitamos una cocina surge para que traduzca lo que dijo Sagasti en la conferencia del día de ayer. Pero es que, a ver, tú recuerdas, y hoy día vamos a tener un especial al respecto en Combaters, te ha pasado a ti y a la gente de todos los niveles socioeconómicos del Perú, que en la década de los 80 tuvimos una costumbre nacional, que era ver, trampolín a la fama y después risas y salsas. Y trampolín a la fama comenzaba con una locución... El sábado. El sábado. Era la locución de Leonidas Carvajal. Y yo me he acordado de Leonidas Carvajal, que aquí era un señor criollo, de ser simpático, que comenzaba el programa y Ferrando le daba la palabra y el señor hablaba unos tres o cuatro minutos ante el desconcierto del papá de Marila Balbi, de la mamá de Marila Balbi, de las hermanas, de las tías, de las primas y de Mariela, y terminaba esto en una carcajada general de todo el Perú. El día de ayer yo me acordé de Leonidas Carvajal, cada vez que hablaba a Sagasti y todos los que estaban al costado. O sea, faltaba la gringa Inga, Violeta Ferreiros, Otto de Rojas, tocando el órgano. Ayer ha sido una farsa. ¿Cómo puedes describir lo que hemos visto ayer? Mira, yo he visto poco porque ya me di cuenta que era una cosa confusa y después me enteraré cuántas son las restricciones y cómo es el... Cuando ya vi que no había vacunas, o sea, claras, porque no es... o sea, no sabemos nada. O sea, China es el único país que le ha vendido vacunas, es al Perú, porque parece que tiene 100 millones con Egipto, pero no sé si se ha concretado o no, pero no ha terminado sus experimentos de vacunas. Yo no digo que no sea bienvenida la vacuna china, ¿qué va? No, imagínate. Sería tonto, pero lo que te quiero decir es que no sabemos cuántas han comprado, cuántas van a llegar, no sabemos nada. O sea, estamos así a la expectativa y lo que vemos es que hay un súper tsunami de corona en la segunda ola, que parece un tsunami porque la rapidez del contagio de la cepa inglesa o sudafricana. O sea, pero yo creo que ya nadie cree que va a haber vacunas, ¿sá? O sea, todo el mundo está más o menos cuidándose o no cuidándose o relajándose porque dicen... Mira, cuando llegue y conforme más tarde llegue vamos a ser una persona que no podemos movernos por ningún lado y no podemos abrir negocios y no podemos hacer nada porque es como... es un pasaporte sanitario en buenas cuentas, ¿no? La vacuna. Pero... ¿qué te puedo decir? Yo entendí que no había nada claro. Mira, para que te des una idea, tú has visto que han comenzado a circular todo tipo de memes, pero hay uno que lo puede graficar de todos los que tú has visto, ¿no es cierto? Porque ya te han agregado unos 200 memes, ¿no? Dice, Sagasti, en lugar de decir, vaso con leche, dice, envase vidrificado que contiene líquido lácteo que emana de las mamas de la consorte del toro. Por ahí va la cosa, ¿no? Lo cierto es que cuando una expresión no es clara, concisa, directa, es que se está disfrazando algo, ¿no? A ver, Mariela, el resumen de todos los cuadros, porque hay cuadros vertical, horizontal, diagonal, con color, sin color, que básicamente hablan de la gravedad de la situación, ¿no? De la gravedad media, del moderado, del alto, del muy alto. Y han estratificado y porcentualizado y coloreado. ¿No era más sencillo decir que todo el Perú se meta a su casa a las 8 de la noche y pueda salir a las 6 de la mañana y se acabó? Nos ahorramos una hora de discurso cuando lo esencial, Mariela, no es solamente que te quedes en tu casa, sino que sepas que si te pasa algo te vas a poder aliviar o curar. De eso no dijeron nada. ¿Qué opina de esta estratificación de la cuarentena? Mira, lo que sí es cierto es que nos ha quedado claro que hay una segunda ola después de que la ministra de Salud ha soslayado un poco, dice que sí, que ya venía, ahora ha dicho ya, o es un franco rebote, una franca ola. En fin, eso nos ha quedado claro, eso tenemos claro. Todo el mundo sabe que no hay camas UCI, todo el mundo sabe que le van a poner el toque de que era a las 9 de la noche, pero lo que todo el mundo recuerda, y todos, y estoy hablando de todos, de la gente de escasos recursos, de muchos recursos, los medios, los bajos, los altos, los chicos, los grandes, es que estamos repitiendo la misma desgracia de la vez pasada. No se han comprado 100 respiradores adicionales, no hay pruebas moleculares, están trayendo una prueba molecular, han traído una prueba molecular antígena, es una prueba molecular rápida, que está bien, pero no se está aplicando masivamente a moleculares para saber cuál es la realidad de la enfermedad, del contagio, el progreso del mismo, y no tenemos cifras confiables, o sea, es la misma historia, la misma historia, el mismo libreto, que con Vizcarra hace unos 7, 8 meses. Mira, Mariela. No se entiende cómo podemos repetir, y por último, los médicos, que tampoco hay equipo médico para las nuevas camas UCI necesariamente, porque la cama UCI necesita respirador y médico, asistente, emergencista, los médicos están en huelga y dicen que ni les contestan, ni siquiera le responden la carta, le dan una cita para poder conversar, sino que se asume que esto es una especie de reinado, papado, donde fuera de acá tú eres médico, no tienes, ¿cómo se llama?, derecho a hablar, ni derecho a protestar, ni nada por el estilo. Y es bien grave que haya una huelga médica, porque la verdad es que complica todo, ¿no? Mira, no solamente huelga médica, acabamos de hablar, escuchamos en la mañana en una conferencia de prensa improvisada, por la señora Macetti, como que no tiene nada que hacer, se fue a San Borja a inaugurar una farmacia que distribuye genéricos, seguramente para hacerle la batería a su amigo, a su amigo el alcalde de Tejada. Pero, ¿qué genéricos?, ¿qué genéricos?, ¿qué genéricos? La señora nacional y la señora tiene que ir a San Borja a inaugurar una botica municipal, o sea, esa es la importancia, o sea, no tiene otra cosa que hacer, y en el momento que está en la locución, que no estaba en el plan de trabajo de ella, porque si no hubiera salido en el Canal 7, ha llegado los medios que la han encontrado ahí, y le han comenzado a hacer preguntas, entonces se ha improvisado una conferencia de prensa, y la señora, una de las cosas que ha dicho, la huelga médica, ah, mire, yo también me solidarizo porque yo soy médico, entiendo la verdad, pero no hay plata, y lo que yo sé, por parte de Godofero Talavera, al que acabamos de entrevistar, es que le tiró la puerta, no hay plata, se paró y se fue, entonces, ¿qué clase de diálogo en donde hablan los médicos, piden plata y ella le tira la puerta? Hace meses estamos con esto, ¿cómo es concebible que la Ministra de Salud no renuncie si el señor Waldo Mendoza no le da el dinero? Entonces, ¿para qué es Ministra de Salud? Si no puede comprar respiradores, no puede comprar pruebas moleculares, no puede comprar vacunas, y no le puede pagar a los sueldos, los sueldos son justos a los médicos, ¿por qué la señora no renuncia? Mira, la situación es bien, bien complicada, y claro, los médicos siempre llevan a peor parte, la verdad, porque han muerto 240, 230 durante la ola anterior o la etapa anterior del coronavirus, y ahora vendrá otro, y tendremos lo mismo, es que lo que ahora dicen los médicos, algunos, que esta cepa, digamos, es un poco menos mortífera que la de, o sea, no estaría produciendo, pero, tanto a muerte, pero, eso es una cosa a la cual no nos podemos confiar tampoco, porque es una impresión diagnóstica de donde trabaja el Padre Mendoza. Pero, ¿cómo puede ser que estemos repitiendo la misma historia? Pero, fíjate, pero, ahora, tú no lo tienes por qué haber escuchado a esta señora, pero, ¿sabes lo que ha dicho? No, camasuzi, esa es mentira que no hay camasuzi, mentira, dijo primero... ¿Quién ha dicho eso, perdón? La señora Macetti acaba de decir hace una hora que es mentira, que si hay camasuzi, o sea, todos los indicadores de los médicos de todas las direzas del Perú, más en la Federación Médica, más el Colegio Médico, Mariela, yo he tenido ayer una persona allegada a mí, buscando... La Defensoría del Pueblo, ha dicho que quedan seis, hace cuatro días. Perdón, he estado buscando camasuzi por una persona allegada a mí, y yo tengo llegada a los directores de la clínica Delgado, de la clínica Sana, de la clínica San Felipe, de la clínica Americana, en esas cuatro que son de las mejores clínicas de Lima, no había camasuzi, ni tampoco camas hospitalarias. Y la señora sale y dice, es mentira, y tampoco la debe ser escuchado, ha dicho que el costo de la vacuna es un secreto de Estado que ha de ser guardado cuando menos 15 años. Es algo así como la compra de los Mirage o de los Mix. Pero si ya se sabe mundialmente de un mundo globalizado cuánto presta la vacuna, o nos han hecho una rebajita. Yo no lo sé, pero la señora ha dicho que este es un secreto que ha de ser guardado 15 años. secreto de Estado. No se han sacado tanto protocolo y tanto misterio y tanta... Los otros países han comprado, Chile ha comprado calladito, Colombia ha comprado calladito, ha comprado Pfizer, ha comprado AstraZeneca, y resulta que las críticas contra la vacuna china son fuertes. No tiene... O sea, no ha sido aprobada en China, está en fase condicional. Se la han aplicado a 600.000, que para China es un grano de arena en cuanto a habitantes. Y luego es una vacuna que tiene... Se decía 69, pero yo leí ayer un artículo en el New York Times, no sé dónde, que decía que la vacuna esa estaría por los 50. Sí, claro, en el New York Times era otra vacuna china. Los 50% ya tienen efectividad, ¿no? Pero bueno, se puede tocar como no se puede tocar. Entonces, ¿qué seguridad te da una vacuna que...? Y lo que dicen Pfizer y... Pfizer Biotech es que en realidad, en realidad, o sea, les dijeron que pagaban, que no pagaban, y los mandaron al diablo. Ahora, vuelvo al principio. A ver, en la experiencia que tienes tú, cuando el presidente de la República sale a dar una locución, después de haber hablado la semana pasada, mensaje a la Nación, entrevista exclusiva con el comercio, la señora Macetti ha estado en el Congreso, ha dado dos conferencias de prensa. El día de ayer sale el presidente de la República, acompañado de seis ministros. ¿Cuál fue el objeto? ¿Qué quisieron comunicar? ¿En qué beneficia al país? Hubieran publicado un cuadrito diciendo que la cuarentena era de 8 a 6 de la mañana y que los fines de semana solamente había transporte público y taxis, cosa que ya sabemos, y no tenían que hacer conferencia de prensa. Ese es mi entender. De repente yo estoy equivocado. Explícame, según tú... No, a mí me parece que están bien asustados, porque ven que se viene una cosa gorda, fea y repetitiva, ¿no? O sea, se viene una cosa complicadita, porque si esta cepa inglesa, sudafricana o de donde venga, es una cepa que multiplica la transmisión, no tienen las pruebas moleculares, han comprado, las toman poco. El doctor Ernesto Bustamante, que es una persona que ha seguido este tema y que es además pichirí en... ¿Cómo se llama? En John Hopkins Hospital y, bueno, en fin, tiene todos los oropeles y todos los pergaminos conocidos y reconocidos mundialmente. Entonces, él ha hecho una curva con las moleculares tomadas y se ve claramente que comienza a subir la infección o el virus, comienza a subir a partir de las marchas contra Medino, ¿no? Y ahí ha venido la escaldada, luego vienen ya las fiestas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esta cepa nueva, esta variante del coronavirus, parece que tiene transmisión rapidísima, pero no tenemos cómo calcular nada, porque no hay data, nuevamente no hay cifras en el Perú. O sea, nuevamente vamos a repetir el triste papel de ser el peor país que ha conducido la pandemia. Ya me parece una cosa macabra, ¿no? O sea, yo creo que han dado la conferencia porque están asustados y porque la única manera de prevenir es encerrarlos de nuevo. Lo hacen en todas partes, ¿no? Pero en Europa parece también que el verano ha dejado un coronavirus desatado, ¿no? Porque la gente de las playas estaban atiborradas, todo el mundo estaba en las fiestas, o sea, no había pues ninguna restricción ni nada por el estilo, porque la gente también está, el ser humano no está acostumbrado a vivir encerrado, no está acostumbrado a vivir en libertad, ¿no? Y, bueno, pero lo que se ve es que están bastante preocupados porque saben que no tienen camas, porque saben que no tienen las pruebas, porque no hay un medicamento. Yo creo que salud está repartiendo en algunos lugares alejados la ivermetina, que según dicen, pues, este, mucho ojo clínico en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en la Tierra también ha hecho, que por lo menos para el primer momento la ivermetina tiene alguna función, pero no hay nada. La doctora Macetti, la ministra de Salud, dijo que iba a haber la atención primaria, que iba a potenciar la atención primaria para que todo el mundo no terminara, pues, en los hospitales atiborrando. ¿Tú ves alguna atención primaria donde digan, mire, tomen sus paracetamol, te chequen, te registren y te sigan? Nada, cero. La gente que ha venido de fuera, en el aeropuerto, le han dicho, ok, tiene que hacer cuarentena, deme un teléfono, pero yo puedo dar cualquier teléfono. También, o sea, eso, eso, y ahora dicen que ya esa gente que tenía que hacer 14 días de cuarentena, si se toma una prueba molecular, sea antígena o sea PCR, pues, entonces, a los seis días, entonces ya puede circular sin problema. Es realmente impresionante que no se haya aprendido nada de nada de lo anterior y que todos se lo dejen a los médicos y al personal paramédico, ¿no? Que además esté en huelga. Mariela, ha sido muy amable. Muy buenos días. Gracias. Fili, puedo tomarte un minutito para alertar a tus oyentes, que yo sé que son cuantiosos, me consta, sobre la situación del doctor exfiscal de la Nación, Pedro Barrito. Por supuesto, si entrevistamos a... Ayer él ha hecho una... Sí, yo sé que hiciste un informe con su abogado y todo, pero ayer él se ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia ha pedido su destitución sin una sola prueba. Es demasiado, de verdad. Y todos los medios el día de ayer dicen que lo han... están viendo la destitución por su participación en el caso de los Cuellos Blancos. Y en ninguna línea del informe larguísimo de la ponente que es la doctora, la abogada Imelda Tumialán, que es muy amiga de Walter Albán, que ha trabajado con Walter Albán, Walter Albán que pidió que no jurara, no asumiera Chávarri antes de que salieran los Cuellos Blancos. Bueno, ok. Todos los medios dicen que están asociados a los casos Cuellos Blancos. Y es mentira, porque en ese informe de Tumialán, de la ponente de la Junta Nacional de Justicia, no hay una sola línea que lo involucre con los Cuellos Blancos. Lo único que dice es que ha hablado con Inostrosa está la conversación pública y que Inostrosa organizó un almuerzo con periodistas y entonces que esto no fue omitido por el doctor Chávarri en una entrevista, luego que participó del deslacrado, está aprobado que no ha participado del deslacrado. O sea, todo es... pero lo asocian a los Cuellos Blancos porque es la única manera que tienen de masacrarlo. Yo le pediría a los amigos de la prensa que informen bien porque si leen el informe no tiene nada que ver el tema de los Cuellos Blancos, no mencionan palabras Cuellos Blancos en el informe. El caso del señor Chávarri debe ser seguramente el caso de la mayor infamia periodística en la historia del Perú para con un funcionario público porque no tiene ni un poquito de asidero, es una masacre periodística, el señor es un objetivo político de la cavidad local, ¿no es cierto? Es un tinglado asqueroso el cómo puedes destrozar la vida de una persona mediáticamente sin ningún asidero no solamente penal ni jurídico sino lógico. O sea, no hay... Es un absurdo lo que le están haciendo a Chávarri. Es un enemigo público. No hay pruebas con una persona que durante 43 años ha sido impoluta, no tiene una sola amonestación siquiera llamada a atención administrativa ni nada por el estilo y resulta que ahora es el monstruo de las siete cabezas y la verdad es que lo que preocupa, yo defiendo la causa del doctor Chávarri no porque sea mi gran amigo ni tenga ningún interés, lo he visto una vez en mi vida, nada más, pero la defiendo porque es es lo más abyecto y lo más inmundo que yo he visto en la historia de la justicia peruana. Y la historia de la prensa también hay que decirlo, de la prensa. Ah, bueno, también, claro, gracias a la prensa y preocúpense todos los oyentes porque esa Junta Nacional de Justicia con esos parámetros que ellos dicen quién es la moral, qué es la moral, cuál es la moral, qué vale, la suya, la del otro, sin ninguna prueba, sin ninguna apoyatura jurídica porque para hablar de sanciones hay que apoyarse en algo, esa Junta Nacional de Justicia va a evaluar y elegir y designar a todos los magistrados del Perú, a todos los fiscales del Perú, a los miembros de la OMP, a los miembros de la RENET y se quiere, porque hay un proyectil por ahí que esa Junta Nacional de Justicia elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, Dios nos coja confesados, pues, la verdad, y después no nos quejemos cuando veamos que la justicia está mediatizada, que está ideologizada, que está politizada. Bueno, es parte, el golpe de Estado comenzó con el golpe al CNM, el caso de los Códigos Blancos es un golpe de Estado para tomar el CNM y después lo de Chabra es un golpe de Estado para tomar la Fiscalía y después viene el golpe de Estado para tomar el Congreso y tomar el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos viendo un golpe de Estado en cámara lenta. Nos están llevando al comunismo lentamente. Una barbaridad. Mariela, ha sido muy amable. Mil gracias, Fili. Un abrazo. Chao. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. Ya sé. ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote facilote. Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.